La Juca Cantores se aproximaban Hasta que cantar me oyeron Uno a otro se dijeron Ese bate no es de aquí Y yo que lo comprendí Me llene de puro gozo Yo soy monguito señores Gente que le impida aquí Sí, para que goce en sí Dile a Catalina que te compre un baño Que la Juca se te está pasando Yo nací en el paraíso Y me hicieron un altar Y yo me atrevo a cantar Al mismo Dios si es preciso Hago décimas sin proviso Al que es necio y al que sabe Para mí no hay once grave Yo le echo herra a cualquiera Y si se me vuelve en fiera pacheco Cierro y me llevo la llave Yo como candela Dile a Catalina que te compre un baño Que la Juca se te está pasando Cierro y me llevo la llave Cierro y me llevo la llave Cierro y me llevo la llave A gozar Bonco, 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 bonco Bon, bon, bomba, cámara Todos vamos a cantar Bon, 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 cámara Con pacheco pa' que goce Bon, 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 cámara Óyelo bien, crucoro Bon, 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 cámara Belén, 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 Ben Bon, 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 cámara Belén, 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 Ben Bon, 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 cámara Macrucio se fue a bailar Bon, 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 cámara Con pacheco, cámara Bon, 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 cámara Gente, son tan sabrosos Bon, 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 cámara ¡Gracias!